La tormenta Alberto arrasó con los campos de girasoles de Laguna de Sánchez en Santiago, que fueron la sensación entre miles de turistas el año pasado. Este verano ya comenzaba la visita de paseantes cuando el color de los primeros girasoles quedó inundado por las lluvias. Esto fue grabado por pobladores de la comunidad. Y estas imágenes son apenas 10 días antes de que llegara la tormenta. El año pasado un suceso inédito ocurrió en la Sierra de Santiago con miles de personas que cruzaban la montaña solo para observar estos campos de girasol. Ahora desapareció la ilusión de los pobladores de tener nuevamente una época con grandes beneficios económicos. Para entrar a los campos de girasol cobraban 25 pesos por persona. Los habitantes de Laguna de Sánchez también se beneficiaban porque los turistas compraban alimentos preparados por la comunidad. Gracias. 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 Gracias.